Entró en vigencia una nueva ley de tránsito que otorga beneficios a los conductores que deben comparendos y castiga a quienes manejen embriagados. A partir de la imposición de la multa, si usted paga el primero o el quinto día después, puede acceder a un 50% de descuento. Si lo hace entre el sexto y el veinteavo día, obtiene el 25% de descuento. Hasta hoy, si usted no pagaba dentro de los tres días siguientes a la multa, el valor de esta se duplicaba. La ley acabó con esta sanción y se podrá aplicar el principio de la favorabilidad. No tendrán que pagar la duplicidad de la multa, que tan solo tendrán que pagar el valor real y habrá que hacer una reliquidación. La ley aumenta las sanciones económicas para los conductores que conduzcan en estado de embriaguez, incrementa el tiempo de suspensión de la licencia y por reincidencia contempla la cancelación definitiva de la misma. La ley aumenta las sanciones económicas para los conductores que conduzcan en estado de embriaguez. La ley aumenta las sanciones económicas para el futuro, que tan solo tendrán que pagar el valor real y habrá que hacer una rel coatinga. Gracias.